...que escuchamos y lo estamos escuchando desde hace bastante tiempo una monserga que nos llama a olvidar el pasado y pensar en el futuro pero una cosa es la nostalgia y otra cosa... es que nosotros aquí en el país siempre tenemos un concierto muy interactivo desgraciado que tengo micrófono yo no... pero una cosa es la nostalgia y otra cosa muy diferente es la memoria hay quienes tienen memoria nostálgica y si ellos viven en el pasado pero hay quienes tienen memoria para saber en que terreno están plantando su futuro y los seres humanos, los países, las sociedades, las ciudades, los teatros son historias son historias, van a ser, no sabemos que van a ser, van a ser los que sean capaces de construir pero lo que somos, lo que somos es historia y de repente los que hemos tenido la oportunidad de vivir casi el 60% del último siglo sentimos que algo como que la historia de repente tuviera coletazo de revuelta coletazo de memoria y hay un aire que se respira en Chile ahora que tiene algo como que ya lo hemos vivido y eso es fantástico es fantástico porque creemos que Chile tiene esperanza sobre todo porque tiene una generación que ya no le cuentan cuentos que la generación que también tiene mucho también el privilegio de no haber vivido en carne propia lo que es el miedo vivo el riesgo cierto de perder la vida pero que si sabe que se está jugando porque o se la juega o va a pasar toda la vida pagando tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito son una refinación siniestra después de 100 años de lo que era la ficha de la sanité en que se podía comprar con la fichita solo en la pulpería que era de los mismos dueños de la mía y si ustedes lo piensan bien es muy diferente a lo que está sucediendo ahora y como estamos decidiendo si este va a ser un país o va a ser un supermercado bienvenidos sean los jóvenes que están luchando por que sea un país una comunidad nosotras y eso y eso y esos jóvenes sin duda no tienen nostalgia de algo que no vivieron pero si tienen memoria si tienen historia vienen de lejos y van lejos porque a lo mejor de niños o a lo mejor en el vientre materno o a lo mejor de grandes sintieron una música o sintieron una canción de Violeta Parra o una canción de Víctor Jarre la 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 canción de Víctor Jarre los que han pegado su sangre en Víctor Jarre la canción de Víctor Jarre 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 El sol de primavera, mi ventana, te fueron a avisar Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad Canta, es mejor si vienes, tu voz hace falta, quiero verte en mi ciudad Canta, soy reprindo de las eventas, no me acuerdo�e para ti ¡Ayudar! ¡Apacar! ¡Y gracias O lo que se va a hacer! ¡Gracias! ¡Como se hace todo! ¡Como se hace todo! ¡Como se hace todo! ¡Sinco lo que he dicho! ¡Como se hace todo! ¡Al fin! ¡Y gracias O lo que se va a hacer! ¡Como se hace todo! ¡Apacar! ¡Es mi sitio! Concibí en la noche, como se hace bien, pero marido de tener mi ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.